Vamos a revisar ahora sí la cartera de proyectos ejecutivos de las obras emblemáticas que son la plataforma Escudo Chihuahua en su tercera etapa, el campus de seguridad y justicia de manera muy particular, queremos revisarlo con ella. También enseñarle el avance preliminar que tenemos ya del relleno sanitario, el proyecto ejecutivo del puente de la Nueva España y Fuentes Mares y bueno pues para ver si hay interés del gobierno del estado de participar en alguno de estos proyectos adicionales a los que ya estamos participando con inversión que ronda los 100 millones de pesos este año por parte del gobierno del estado en la capital. Estamos platicando, le queremos platicar los proyectos, la visión que tenemos en los mismos y también llevamos un listado de algunas necesidades que vemos nosotros en la ciudad que requerimos el apoyo total del gobierno del estado como es el tema del agua en la ciudad encontrar nuevas fuentes de abastecimiento, seguir invirtiendo en la red hidráulica para poder alcanzar bandera blanca, trabajar también en la remodelación de las mini glorietas famosas de la Flores Magón 20 de noviembre, poder hacer un buen proyecto y mejorar esta zona de la ciudad.